Yo, yo, YouTube, guau, la derrota de Ponsinibio ayer me dejó, guau, me dejó un poco tocado, fue una derrota que me chocó, ¿verdad? Un tipo que venía de dos años inactivo, pero además, ¿qué dos años? O sea, venía de dos años que fue lesión, después tuvo el problema este de una enfermedad, después encima le da el COVID, hasta donde tengo entendido también le dio. O sea, fue una detrás de la otra, una detrás de la otra, y el tipo reponiéndose a todas, reponiéndose a todas, venía con tremendas energías y todo, y pimba, te pegan un cabo. Pero, a veces la vida, a veces la vida te pega fuerte, te pega fuerte. Al final, yo creo que aquí también hay que ver la parte positiva de esto, y es que muy pocos latinoamericanos se pueden pegar o se pueden poner el puño en el pecho y decir, o sea, yo llegué a la UFC y encima estaba en el top 10 de la UFC. Claro que después de dos años sin pelear inactivo te puede pasar esto, o sea, esto le puede pasar a cualquiera. La verdad es que duele, duele, porque es un tipo que es latinoamericano y que uno quiere que gane. O sea, duele muchísimo. Pero tampoco es que Ponsinibio es un bulto ni nada parecido. Yo creo que le va a costar mucho el regreso. Después de un KO pierdes mucha confianza. Ponsinibio venía, vamos, a tope, porque había pegado sendas paliza, porque confía mucho en sus puños, porque es bueno. Ponsinibio es buenísimo. Él estaba en el top 7, antes que lo retiraran de los rankings, él estaba en el top 7. Ponsinibio es muy bueno. Y al final Ponsinibio también tiene una cosa, eh. Ponsinibio para su categoría tiene unos puños muy, muy, muy pesados. Tiene unos puños muy buenos, muy pesados. Yo lo vi un poquito lento. Lo estuve hablando con Nex. Nex me dijo que no, que él lo vio bastante bien. Yo sí, desde mi punto de vista, lo vi un poquito lento. Y si en este caso yo tengo razón, creo que también sería algo normal. Después de dos años de inactividad, claro que viene unos meses recuperándose y todo, y entrenando, pero no es igual. Yo creo que ahora mismo lo que a él le tocaría sería esperar unos meses y que le pusieran un rival para que agarre confianza. O sea, un tipo que no tenga una calidad demasiado óptima, un tipo que no esté en el top como tal. Digo yo, quizás él quiera enfrentarse ahora mismo con un top, pero creo que lo mejor para su carrera no sería eso. Me parece a mí, y ojalá que no le pongan un top top, porque sería bastante complicado para él en este momento. Y nada, la verdad, súper, súper lamentable. Después, para seguir haciendo el análisis de lo que pasó acá, hay que hablar del KO de Barclay, que no me lo esperaba. La verdad es que me esperaba una victoria de Barclay después de aquel KO. Viste que hay peleadores que tú no lo conoces lo suficiente tampoco, ¿no? Pero es que también en las apuestas Barclay está como favorito. Y le han dado una high key. Además que bajó mucho, bajó demasiado. Casi, casi que se agacha y lo enganchan todavía más duro con esa high key. Y bueno, lo noquean de una manera, no vamos a decir tonta, evidentemente fue una high key y todo es mérito para su oponente. Pero yo me estaba esperando otra cosa completamente diferente y pasa esto. Y por último, quiero hablar ya del plato fuerte que es Qatar contra Holloway. Holloway lo que ha demostrado aquí ha sido una barbaridad. Yo no sé ustedes si entienden lo que ha hecho Holloway en esta pelea. Calvin Qatar es un tipo que a mí me gusta mucho el striking que tiene. Mucho. En la última pelea contra Ige había lucido muy bien. También él había perdido ya una pelea contra Zabit, pero en la pelea contra Zabit él no había lucido así de mal. O sea, aquí podemos decir dos cosas. O Qatar estaba muy mal en esta pelea, pero es que yo creo que no. Es que yo creo que Holloway lo que demostró aquí fue una burrada de peleador. O sea, estamos hablando de un tipo que tiró los cinco asaltos y que en el quinto asalto todavía estaba pidiendo guerra. Pidiendo guerra mal. Dale, vamos, dale, dale, dale. Y todavía, o sea, como que incitaba a su oponente a que vamos para la guerra, vamos para la guerra. Estaba en el quinto. Yo me imagino al oponente de Max Holloway diciendo, Pipi, tú estás loco. Tú no ves que estamos en el quinto o sexto. Que te pasa, te enfermo en la cabeza. Estás tranquilo, quédate ahí, que este es el quinto o sexto. Ya ganaste la pelea y ya. Y Holloway quería guerra y quería guerra y quería guerra. Y esto creo que sin duda es una demostración de campeonato. Ahora bien, en la UFC estuve, hasta donde estuve viendo, no se puede tirar la toalla, hasta donde tengo entendido, no puede pasar lo mismo que pasó en el bolseo. Por ejemplo, en el caso de Dante Wilder, lo mismo que pasa muchísimas veces en el bolseo, que te tiran la toalla. Pero yo creo que esta es una pelea para tirar la toalla. Desde mi punto de vista, desde el tercer asalto aproximadamente, Holloway empezó a meter unos codos contra la cerca. Terrible. Holloway tiene una cosa, no es un tipo pegador. No es un tipo que pegue demasiado fuerte. No es un noqueador como tal. Y esto no sé hasta qué punto es bueno o es malo, porque a veces te dan un caos ya y terminó la pelea. Pero es que aquí le infrigió tanto, tanto daño. Sobre todo lo que sí tira con una potencia tremenda. Son los golpes a la zona media. O sea, es que lo destruyó completo. Lo destruyó completo. Le dio golpes desde arriba hasta abajo. Vamos, que le pegó hasta en el cielo la boca. ¿Sabes lo que te digo? Por todas partes. Hasta por debajo de la lengua, como dicen por ahí. Le pegó por todos lados. Le pegó con todos los hierros. Entonces yo creo que esta sí era una pelea para detenerla. Yo cuando la vi dije, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Un abuso? O sea, esto parecía que le estaba haciendo bullying. Literalmente era bullying. Los tres últimos acertos, tercero, cuarto y quinto, era Holloway haciendo bullying. Y los cinco acertos, por cierto, los ganó sobrado. Sobrado, sobrado, sobrado. Ahora mismo veo a Holloway que ojalá, tengo que decirlo así, yo le tengo muchísimo, muchísimo cariño a Holloway. Sobre todo por el chamaquito. Estos son preferencias que aún no se hace, pero bueno, la relación que Holloway tiene con su chamaquito es sumamente especial. Y para mí, ese tipo de relaciones yo las veo y no sé, pero me hace tener afinidad con este tipo de peleadores. Y pues bueno, Holloway es un tipo que me cae extremadamente bien. Y espero que pueda recuperar ese cinturón. Bueno, la verdad es que yo siempre he querido que él sea el campeón. O sea, a mí me hubiese gustado que él hubiese retenido el cinturón en las peleas que tuvo contra Volkanovski. Creo que, ojo, Volkanovski tuvo dos peleas también descomunales, bestiales. Se mostró muy, muy duro, muy, muy sólido. La segunda pelea estuvo muy apretada. Mucha gente dijo que se la habían robado. Yo no sé hasta qué punto. Es que la pelea estuvo demasiado cerrada. Y en esta pelea vi un Holloway que dijo quiero mi cinturón de vuelta. De hecho, Dana White, ya me estuve viendo la declaración también de Dana White. Y Dana White dijo Holloway ahora que espere un tiempito y que vuelva a pelear por el título. O sea, lo dijo así directamente. Como que dijo, bueno, ahora que Volkanovski se enfrente con otro, no sé a quién le darán la pelea por el título a Volkanovski. Espero que hagan esa pelea contra Henry Sejudo. Que supuestamente no se va a hacer nada. Pero, digo, Henry Sejudo no es un tipo que pague mucho. Tampoco tiene muy buena relación con Dana White. Pero sí me gustaría. ¿Por qué no? Creo que es una pelea bastante interesante. No se va a hacer. Bah, estoy especulando aquí. No se va a hacer. Pero bueno, ya peleará con alguien Volkanovski. Veremos contra quién es. Creo que, si no me equivoco, no recuerdo contra quién va a ser. Pero bueno, ya pelearán. No sé si era Brian Ortega. No sé contra quién sería. Ya veremos contra quién es. Y si Volkanovski gana, que yo creo que va a ganar de vuelta, vamos a tener la trilogía, entonces, de Holloway contra Volkanovski prácticamente segura. Porque lo que ha demostrado en esta pelea Max Holloway, vamos a decir, una burrada. Una burrada. Miren, la cantidad de golpes que tiró y además la efectividad con la que tiró fue una cosa extravagante. Lo que pasa es que Holloway no es un tipo hablador, no es un tipo demasiado. No es un tipo, digamos, que venda mucho. Pero Holloway es un campeonazo. Y Holloway es un peleador. Quiero que tengan eso en cuenta. Y muchos lo tienen como el mejor en la historia de esta división. Yo no sé hasta qué punto sea así. Creo que José Aldo también está en la conversación. Y bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Así que bueno, Holloway la rompió. Una pena lo de Ponsinibio la hará. Y pues bueno, lo de Barclay, nada. Perdió y perdió. No es la próxima aventura, gente. Chao.